Promesas inquebrantables. Esperanza inconmovible. La promesa de Dios. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza. Hebreos 6, 19. Mucho después de haber bañado y acostado a los niños, la mamá soltera mira sus facturas y el saldo de su chequera. Demasiado de lo primero, no mucho de lo segundo. Ya ha llamado a todas sus amigas. Ya ha cobrado todos los favores. No hay suficientes horas en el día para ganar más dinero. Mira por la ventana de su pequeño apartamento y se pregunta a dónde recurrir. Luego está el hombre agotado en la unidad de cuidados intensivos, UCI, parado junto a la cama de su único amor. Apenas puede recordar un día sin ella. Se casaron muy jóvenes. Nunca ha conocido algo tan puro como el corazón de esta mujer. Se acerca a su rostro y le acaricia el cabello. No recibe respuesta. El doctor le dijo que debía despedirse. Al esposo no le queda ninguna esperanza. ¿Y qué del ejecutivo que se sienta en el escritorio grande en la oficina de la esquina? Su apretón de manos es firme. Su voz suena segura y confiada. Pero no dejes que su conducta te engañe. Si la solvencia fuera un avión a reacción, el de él caería en picada. Su banquero quiere reunirse con él. Su contable quiere renunciar. ¿Y la esperanza? La esperanza abordó un tren rumbo a la costa y nadie la ha visto en una semana. Conoces el sentimiento. Todos lo conocemos. Aún las almas optimistas, las que ven la copa medio llena, que usan la canción El sol saldrá mañana como la melodía de llamada en su teléfono celular, a veces simplemente nos quedamos sin esperanza. Y cuando eso pasa, ¿a dónde podemos recurrir? Sugiero que recurramos a esta promesa maravillosa y hermosa. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros. Hebreos 6, 19, 20. Fíjate en las palabras clave de la primera frase, ancla y alma. No necesitas que te explique lo que es un ancla. ¿Has sostenido esas piezas de hierro moldeadas con extremos puntiagudos? Quizás hayas lanzado alguna desde un bote y hayas sentido el tirón cuando encontró su lugar en el fondo. El ancla tiene un propósito. Sujetar el bote. Para soportar una ráfaga de mal tiempo, necesitas un ancla buena. Necesitas una como la del tatuaje en el antebrazo de Popeye. Fuerte y con un arpón doble. Necesitas una que pueda engancharse firmemente a un objeto que sea más fuerte que la tormenta. Necesitas un ancla buena. ¿Por qué? Porque tienes una embarcación valiosa. Tienes un alma. Cuando Dios sopló aliento de vida en Adán, le dio más que oxígeno. Le dio un ser eterno. Le dio un alma. La presencia del alma te separa del pez de colores que tienes por mascota. Ustedes dos comen. Ustedes dos tienen ojos y escamas. Las de él en su piel. Las tuyas en el piso del baño. Aunque ambos se parecen mucho, existe una gran diferencia. El alma. A causa de tu alma, te preguntas por qué estás aquí. A causa de tu alma, te preguntas hacia dónde te diriges. A causa de tu alma, luchas con lo que está bien y lo que está mal. Valoras la vida de los demás. Te emocionas cuando escuchas a alguien cantando el himno nacional y tus ojos se llenan de lágrimas al contemplar a tu bebé. Los peces de colores no hacen esas cosas. Tu alma te separa de los animales y te une a Dios. Y tu alma necesita un ancla. Tu alma es frágil. Siente el dolor de la muerte y conoce las preguntas de la enfermedad. Tu hígado puede sufrir por un temor, pero tu alma sufre por las preguntas. Por lo tanto, tu alma necesita un ancla. Un punto de enganche que sea más fuerte que la tormenta. Esta ancla no está fijada en un bote ni en una persona ni en una posesión. No, esta ancla está fijada detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el recursor, entró por nosotros. Nuestra ancla, en otras palabras, está fijada en el trono mismo de Dios. Podríamos imaginarnos el ancla unida al trono mismo de Dios. Podríamos imaginarnos el ancla unida al trono. Nunca se soltará. La cuerda jamás se romperá. El ancla está fija y la cuerda es fuerte. ¿Por qué? Porque está fuera del alcance del diablo y bajo el cuidado de Cristo. Y como nadie puede quitarte a tu Cristo, nadie puede quitarte tu esperanza. ¿Definen los críticos tu identidad? No, porque Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1.26. Esto te incluye a ti. ¿Pueden los retos agotar tus fuerzas? No, porque somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8.17. Tienes acceso a la fortuna familiar. ¿Eres una víctima de las circunstancias? Para nada. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Santiago 5.16. ¿Tiene Dios un lugar para la gente sencilla del mundo? Seguro que sí. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5.5. ¿Puede alguien comprender cómo se siente vivir tu vida? Jesús sí puede. Nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad. Hebreos 4.15. ¿Te sientes completamente solo con tus problemas? No lo estás. Jesús está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Romanos 8.34. ¿Podrá Dios perdonar tus fracasos algún día? Ya lo hizo. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Romanos 8.1. ¿Es la tumba un callejón sin salida? Justo lo contrario. La muerte ha sido devorada por la victoria. Primera de Corintios 15.54. ¿Terminará la pena algún día? A veces parecería que no es así, pero Dios nos ha asegurado que... El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Salmos 35. ¿Tendrás sabiduría y energía por el resto de tu vida? No, no las tendrás. Pero el Espíritu Santo sí. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Hechos 1.8. La vida no es justa, pero lo será porque Dios ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. Hechos 17.31. La muerte, el fracaso, la traición, la enfermedad, la desilusión. Nada de eso puede quitarte tu esperanza porque nada puede quitarte a tu Jesús. En su libro, The Grand Essentials, Los Grandes Elementos Esenciales, Ben Patterson cuenta sobre un submarino S-4 que se hundió en la costa de Massachusetts. Toda la tripulación quedó atrapada. Hicieron todos los esfuerzos para salvar a los marineros, pero fracasaron. Casi al final de la terrible experiencia, un buzo de alta mar escuchó unos golpecitos en la pared de acero del submarino hundido. Cuando colocó su oído en la pared, se dio cuenta de que el marinero estaba haciendo esta pregunta en código Mars. ¿Hay alguna esperanza? ¿Te estás preguntando lo mismo? ¿Eres la mamá soltera sin recursos? ¿El hombre en la UCI que no tiene fuerzas? ¿El empresario sin respuestas? ¿Te estás preguntando si hay alguna esperanza? Jonathan McComb lo hizo. Los McComb eran el cuadro de una típica familia estadounidense. Dos niños pequeños y hermosos. Un matrimonio estupendo. Jonathan trabajaba con haciendas. Laura vendía productos farmacéuticos. Eran personas temerosas de Dios, felices, ocupadas y serenas. Entonces llegó la tormenta. Había pronóstico de lluvia, pero ¿una inundación de las que ocurren una vez cada siglo? Nadie se lo esperaba. El río Blanco creció 9 metros en 90 minutos. Atravesó la zona montañosa tejana y arrasó casas, autos y puentes a su paso. Jonathan y su familia buscaron protección en el segundo piso de la cabaña donde se estaban quedando, pero no la encontraron en ningún lugar. El río arrancó la casa de sus cimientos. De pronto estaban aguantándose de un colchón en las aguas bravas del río. Jonathan sobrevivió. Nadie más sobrevivió. Cuando Dinalin y yo lo visitamos en el hospital, casi no podía moverse a causa del dolor. Pero las costillas y la cadera rotas no eran nada en comparación con el corazón destrozado. Jonathan trató de hablar, pero lo único que pudo hacer fue llorar. Un par de semanas más tarde encontró las fuerzas para hablar en el funeral de su esposa y sus dos hijos. Parecía que toda la ciudad de Corpus Christi estaba allí. En la iglesia no había un asiento vacío ni ojos secos. Por mucho más de media hora, Jonathan describió a su esposa y a sus hijos. Habló de sus risas y de la alegría, y de lo vacía que se sentía a su casa. Luego dijo, muchas personas me han preguntado cómo estoy y cómo me he mantenido fuerte y optimista en un tiempo como este. Les he dicho que he encontrado apoyo en mi familia, mis amigos y, sobre todo, en mi fe. Después de cada servicio dominical, Laura siempre preguntaba, ¿qué podemos hacer para que más gente venga a la iglesia y aprenda más sobre la salvación? Bueno, Laura, ¿qué piensas ahora? Aquí están. Un versículo en particular que he amado por muchos años también me ha ayudado mucho. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Proverbios 3.5. No puedo explicar por qué ocurre un hecho tan trágico como la inundación y se pierden vidas, pero yo sé que Dios no nos da nada con lo que no podamos lidiar. Yo sé que estamos aquí por un corto tiempo, pero créanme, si me pudieran romper todos los huesos de mi cuerpo a cambio de que ellos regresaran, lo haría, pero no es decisión nuestra. Sí, yo sé que toda esta tragedia es horrible y me he sentido enojado, alterado, confundido y me he preguntado por qué. He derramado suficientes lágrimas para llenar ese río cien veces más. Pero yo sé que no puedo quedarme enojado, ni molesto, ni confundido, ni puedo continuar preguntándome por qué, porque voy a encontrar esa respuesta cuando llegue mi tiempo y me reúna con ellos en el cielo. Pero créanme, esa va a ser la primera pregunta que voy a hacer. Tomé nota de las veces que Jonathan usó la frase, yo sé. Yo sé que Dios no nos da nada con lo que no podamos lidiar. Yo sé que estamos aquí por un corto tiempo. Yo sé que toda esta tragedia es horrible. Yo sé que me reuniré con ellos en el cielo. Jonathan no fue ingenuo ni desdeñoso. No reaccionó con creencias superficiales o frívolas. Él sabía que la tragedia era horrible, pero en medio de la tormenta encontró esperanza, una esperanza inconmovible. No encontró respuestas fáciles, pero encontró la respuesta. Tomó la decisión intencionada de edificar su vida en las promesas de Dios. Jesús exhortó a sus seguidores a orar siempre sin desanimarse. Lucas 18 1. Sin desanimarnos. Sin ser cobardes. Sin sentirnos abrumados. Sin caer en la cloaca de la desesperación. ¿Puedes imaginártelo? Que la angustia no nos robe ni un solo día. Que ninguna decisión sea impulsada por el miedo. Esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Él quiere que rebosemos de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15 13. Rebosar. ¡Qué verbo tan extraordinario para usar con esperanza! Por casi media hora la semana pasada, el cielo se convirtió en una catarata. Tuve que estacionarme a la orilla de la carretera. Los limpia-parabrisas no tenían ninguna posibilidad contra el aguacero. Cada centímetro cuadrado de la autopista estaba empapado. La lluvia rebosó. Dios empapará tu mundo con esperanza. Una vez pasé un día en el bosque Yosemite. No podía contar los árboles de la misma forma que no puedo contar las estrellas. Altos, bajos, a la derecha, a la izquierda, detrás de mí, delante de mí. Yosemite rebosaba en árboles. Dios convertirá tu mundo en un bosque de esperanza. Recuerdo cuando niño que caminaba por un campo de algodón cerca de la casa de mis abuelos en el oeste de Texas. La finca rebosaba de algodón. No podía ver el final. Norte, sur, este, oeste. Bolitas blancas mullidas por todos lados. Dios te concederá una cosecha de verano de esperanza. ¿Necesitas una esperanza rebosante? No esperanza ocasional ni esperanza esporádica ni esperanza termostática, sino esperanza rebosante. Es tuya si la pides. Los que hemos acudido a él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote. Hebreos 6, 18 al 20. Hazte esta pregunta clave. ¿Estoy aferrado a algo más fuerte que lo que estoy pasando? Todo el mundo está anclado a algo, a una cuenta de jubilación o a un currículum vitae. Algunos están amarrados a una persona. Otros están pegados a una posición. No obstante, estos son objetos superficiales. ¿Anclarías tu bote a otro bote? Dios no lo quiera. ¿Quieres algo que vaya más profundo y que se aferre con más firmeza que otra embarcación flotante? Sin embargo, cuando te anclas a las cosas de este mundo, ¿acaso no estás haciendo lo mismo? ¿Puede una cuenta de jubilación sobrevivir a una depresión? ¿Puede la buena salud superar una enfermedad? No hay garantías. Los marineros entendidos te instarán a que ancles en algo escondido y sólido. No confíes en la boya sobre el agua. No confíes en los marineros del bote contiguo y no confíes en el otro bote. De hecho, ni siquiera confíes en tu propio bote. Cuando la tormenta azote, no confíes en nadie sino en Dios. El apóstol Pablo lo proclamó triunfalmente. Hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. Primera de Timoteo 4.10. La gente de la promesa toma decisiones todos los días para asegurar su ancla en Dios. En los casos como el de Jonathan McComb, la lucha es una batalla de vida o muerte contra una tragedia inexpresable. En los casos como el que enfrenté ayer, es un asunto de arrebatarle un día a las mandíbulas del pesimismo. Llevaba tres días mirando la pantalla de mi computadora tratando de escribir este libro. Una hora después del almuerzo, mi cerebro cambió a neutro y mis ojos comenzaron a cruzarse. Sabía que necesitaba tomar un descanso. Vivo a diez minutos de un campo de golf, así que en un abrir y cerrar de ojos estaba en el primer tee, con mi palo de golf en mano, caminando por la primera calle y disfrutando de la calidez del día de primavera. Mi teléfono hizo beep. Leí el mensaje de texto. Un compañero de trabajo me informó sobre un cambio de personal en la iglesia. Eh, me pregunto por qué no me habrá consultado la decisión. Guardé el teléfono en mi bolsillo y decidí darle el beneficio de la duda. Ese intento de bondad duró hasta la segunda calle. Sentí un gruñido creciendo en mi interior. Debió haberme preguntado. Cuando llegué al hoyo número tres, ya estaba apretando el palo demasiado. En el cuarto hoyo vi una imagen del rostro de mi compañero en la bola antes de pegarle con fuerza. El número cinco fue un desastre. Me imaginé una pelea a gritos con él. Para cuando me acerqué al hoyo, ya había renunciado. Lo había despedido. Me había declarado en huelga y me había mudado a México. Podrías decir que soy propenso a reaccionar exageradamente. Puedo caer en picada en un valle de negatividad en cuestión de… bueno, en cuestión de cinco hoyos de golf. Ah, si me hubieras visto arrastrando mis palos de golf con una mano y enseñándole mi puño al diablo con la otra. Debiste haberme oído. Qué bueno que no había otros golfistas en el campo aquel miércoles en la tarde. Me habría ganado algunas miradas furiosas. Mientras caminaba entre el hoyo cinco y el seis, Dios me habló. Me preguntó sobre este libro. Me recordó su tesis y no tuvo que hacerme la pregunta. La escuché antes que la preguntara. ¿La estás poniendo en práctica? No. Me estaba apoyando en los problemas de la vida, no en las promesas de Dios. Así que rebusqué en el arsenal de las promesas y saqué una. Primero, esta de la historia de David y Goliat. La batalla es del Señor. Primera de Samuel, 17-47. Y luego recordé estas palabras de Isaías. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Esta promesa era justo la receta que necesitaba para tratar con mi enfado. Me di cuenta de que esta batalla es de Dios. No es mía. Él es el encargado, no yo. Esperaré hasta que Dios obre. Contesté el mensaje de texto y pedí una conversación de cinco minutos. Antes de llegar al hoyo número seis, mi teléfono sonó. Pregunté, ¿estaban pensando incluirme en esta decisión? Seguro, no se ha tomado ninguna decisión. Solo te estaba informando sobre una de las opciones. Era todo lo que necesitaba. Ya estaba bien. El coraje se fue. ¿La mala noticia? El diablo captó mi atención. ¿La buena noticia? No la tuvo por mucho tiempo. Las promesas de Dios fueron un extintor para su llama. En el primer capítulo te dije que las promesas de este libro son algunas de mis favoritas. Ahora que compartí mi lista, te insto a crear la tuya. El mejor libro de promesas es el que tú y Dios van a escribir juntos. Busca y rebusca hasta que encuentres los pactos que tratan sobre tus necesidades. Aférrate a ellas como las perlas preciosas que son. Escóndelas en tu corazón para que puedan producir beneficios durante mucho tiempo en el futuro. Cuando el diablo venga con sus mentiras de duda y temor, le enseñas la perla. Satanás escuchará de inmediato. Él no tiene respuesta para la verdad. Y sí funcionan, amigo. Las promesas de Dios funcionan. Pueden guiarte a través de tragedias horrendas. Te ayudan a mantenerte a flote en medio de las dificultades cotidianas. Son, sin duda alguna, las preciosas y magníficas promesas de Dios. Russell Carlson Carter descubrió esta verdad. Él era un atleta y un estudiante talentoso. En 1864, a los 15 años, entregó su vida a Cristo en una reunión de oración. Se convirtió en instructor en la Pennsylvania Military Academy en el 1869. Vivió una vida productiva y variada que incluyó trabajos como ministro, médico y hasta compositor. Pero fue su comprensión sobre las promesas de Dios lo que hace que su historia sea relevante para nosotros. A los 30 años, Carter padecía de una condición cardíaca crítica y estaba al borde de la muerte. Connie Roth Christensen escribe, Él se arrodilló y prometió que se sanara o no, su vida sería finalmente y para siempre consagrada al Señor. Christensen continúa explicando que a partir de aquel momento, las escrituras cobraron nueva vida para Carter y comenzó a apoyarse en las promesas que encontraba en la Biblia. Se comprometió a creer, independientemente de que Dios lo sanara o no. Carter vivió, con un corazón saludable, otros 49 años. Su decisión de confiar en Dios en medio de las dificultades dio origen a un himno que todavía entonamos hoy. Firme en las promesas de mi Dios y Rey. Por los siglos mi alabanza cantaré. Gloria en las alturas yo proclamaré. Firme en las promesas de mi Rey. Coro. Firme, firme, firme en las promesas de mi Dios y Cristo. Firme, firme, firme en las promesas de mi Rey. La segunda estrofa es mi preferida. Firme en las promesas que no fallarán. Cuando ataquen los temores y el afán. Afirmado en su palabra eternal, firme en las promesas de mi Dios. Haz lo mismo. Edifica tu vida en las promesas de Dios. Como sus promesas son inquebrantables, tu esperanza será inconmovible. Los vientos seguirán soplando. La lluvia continuará cayendo. Pero al final, te mantendrás firme. Firme en las promesas de Dios.